La vida para la destacada atleta paralímpica victorense Yasmín García, a lo largo de sus escasos 14 años de edad, ha sido de gran éxito basada en el esfuerzo y su propia dedicación. Con su peculiar carácter de tranquilidad y de poca expresión aparente, pero que a través de sus ojos reflejan simplemente el gran compromiso que forja día con día su mente para alcanzar el éxito deseado. Nació con mielomelingocele hidrocefalia y por ese motivo la tuvieron que operar, pusieron una válvula en su cabeza y le cerraron el mielo que es una bolita con la que ellos nacen. Su madre es su gran compañera fiel e incansable a lo largo del tiempo. Ha sido ese pilar más fuerte e importante para la propia Yasmín, que desde el amanecer ambas empiezan a disponer a escribir una nueva página en sus vidas, brindando ese total y máximo apoyo que le explica a su madre a cada instante todo porque su hija salga adelante. Yo le pedí a Dios que me ayudara a salir adelante. Yo al principio decía que mi hija no se iba a quedar en una silla, que yo la iba a sacar adelante como fuera del lugar. Pero las circunstancias fueron otras, por eso día a día lucho con esto, para que ella sea feliz lo más que se pueda y que salga adelante. Diferentes momentos de felicidad y de éxito han marcado grandemente ese corazón de Yasmín en lo deportivo y escolar, en los cuales dentro de ellos también han existido momentos difíciles de borrar. ¿Cuál es el momento más triste de tu vida? Cuando mi papá se fue de la casa. ¿Sentiste tu ausencia? ¿Te hizo falta? Sí, se me hizo falta. ¿Sentiste que por la situación en la que estabas era uno de los motivos? Sí, porque sin él no seguiría más adelante. Estamos muy orgullosos de ella, desde el momento en que, desde que nació. Pues es muy duro, y sí ha llorado, y le ha tocado, y yo a veces me toca ir con ella, y vamos ya, y vamos. Y este, pues es muy difícil, porque hay subidas muy pesadas para ella. Su padre, quien en todo momento, a pesar de las dificultades que su hija ha enfrentado, sabe y está orgulloso de la gran capacidad que le ha distinguido y nos ha demostrado la gran Yasmín. Otro de los grandes muros de fortaleza que describen la historia de Yasmín, mismos que han contribuido a los incontables éxitos de gran trayectoria como deportista, ha sido su entrenador en los últimos cuatro años, quien siempre vio en Yasmín con una ilusión de poder destacar. Lo que más valoro de Yasmín es el coraje que le pone, a veces, aunque, como siempre lo he dicho, llora de cansancio, llora de coraje, porque a veces, bueno, las condiciones que se presentan las actividades para hacer un entrenamiento no son las adecuadas. Y eso que aún así, llorando y con las lágrimas saliéndose, y no dice que no, sigue luchando, hasta terminar su trabajo, su entrenamiento, y pues, es algo muy motivante para uno, porque le pone todas las ganas del mundo para lograr un buen resultado. Entonces, de ahí se ven los frutos. Fueron a través de una invitación con los niños. Mirna López, la apoya, estuvo trabajando con ellos. Y, posteriormente, se quedaron con un servidor, trabajando, ya tenía nueve años. Y fueron sus primeros inicios, tenían una silla que su mamá, ahí, con sacrificio, compró junto con los apoyos de la familia de ellos. Y, bueno, la niña se fue incorporando a lo que es el trabajo de pista. Y de ahí fuimos poco a poco a participando en las primeras carreras que había de 5 kilómetros, 10 kilómetros. No solo el deporte ha mantenido la inspiración de la propia Yasmín García, ya que el estudio también ha sido un común denominador de sus sueños en la vida tratando de portar algo en la misma sociedad. ¿Qué quisiera hacer dentro de la carrera profesional? ¿Qué te gustaría hacer? Yo quisiera ser maestra para niños con discapacidad. Yasmín es una persona noble, inteligente, muy dinámica, muy activa, en la cual todos sus compañeros se sienten orgullosos de ser sus compañeros, sus amigos. Para Yasmín y su propia familia, uno de los momentos de gran orgullo fue el encender de su propia mano el Fuego Olímpico de la Paralimpiada Nacional, celebrado en nuestro estado, destacando dentro del mismo en su participación con varias medallas. Yasmín, ¿qué sueñas en estar dentro del deporte? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quisieras más adelante de acuerdo al trabajo que llevas hasta el momento? Ser una buena atleta y seguir adelante. ¿Representar quizás a México en unos Paralímpicos? Representar a México. Es así como ese talento nacido hace 14 años nos ha dejado grandes enseñanzas de vida y esperanza, dejando en claro que ningún problema físico es capaz de alcanzar nuestros propios sueños en nuestras vidas. Es digno de admirarse porque personas así, pocos, se ven en esta vida. Que la niña va empezando y que creemos nosotros como entrenadores que está haciendo unos cimientos muy sólidos. Estamos muy orgullosos de ella, desde el momento en que... desde que nació. Es algo muy bonito, me siento muy orgullosa de ella. O peito bate como de una fera. O sangue ovo se arrebentar nas veias. No pensamento já cortamos a chegada. Pois ya vencemos no momento da partida. Tantas vitórias nunca são demais para nós. Sabemos todo o que somos capazes. Queremos sempre fazer mais do que o melhor. Somos o mastro da bandeira dos audazes. Máris longe. Mais para lá do infinito. Máris alto. Do que a estrela mais brilhante. Mais depressa. Do que a luz pode correr. Máris forte. Do que a força de vencer. Cuatro. Pero tem gale. Tenta. ербакс. Passada. E o branco. Cuatro. Cfu Y ha! Tenta. Honduras.